Un amor, un amor viví Llorando, y me decía Las palabras de Dios Llorando por ti Eres con amor Un amor Un amor viví Llorando Y me decía Las palabras de Dios Llorando por ti Eres con amor Ahí para allá viví Yo conto a ti Me enamoré Yo ya de ti Yo sin tus besos Yo no puedo Vivir y recordar Ahí para allá viví Yo conto a ti Me enamoré Yo ya de ti Yo sin tus besos Yo no puedo Vivir y recordar Yo quisiera Para tener un amor Y saber Que me quería Y acormentado Y acormentado Las palabras de Dios Llorando por ti Y acormentado Y acormentado Y acormentado Y acormentado Y acormentado Y acormentado Yo sin tus besos yo no puedo vivir y dejo ya Subtitulado por Jnkoil